Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de el Sarmiento 0, River 7, River gana, gusta y golea ante el Binacional Verde, como lo puse en la miniatura. O sea, esto fue idea de mi suscriptor Darky, porque le hacía el chiste, ¿no? Siempre he ponido el chiste de Binacional y al final fue eso, ¿no? Se me vino a la cabeza ese partido y me dijo, ponele eso como miniatura. Yo me lo tomé 100% en serio y dije, ya fue, va como miniatura. Porque es así, ¿qué querés que te diga? Un equipo anticompetitivo que no hizo nada y que River le metió 7 muy fácil. O sea, fue un equipo que directamente no jugó. Armani podría haber estado los 90 minutos sentado tomando mate y el partido era lo mismo. Armani se podría haber ido a echar unas partidas al FIFA, era lo mismo, podría haberse ido de viaje a Colombia a un rato con amigos de Atlético Nacional y era lo mismo, porque Sarmiento, la nada misma, aparte de cómo defendía los cornes, o sea, el pollo de viniero tenía razón en la tradición, mamita querida. O sea, pones a todos los defensores en el arco dejando habilitado cualquiera. O sea, Casco fue ahí el vivo que dijo, no, pará, doy un pase y ya este está habilitado. O sea, hay dos de ellos metidos en el arco. Increíble. Porque aparte decían, no, es que Sarmiento, no le hicieron goles en el torneo. Es que claro, vos no vas a jugar todos los partidos contra equipos de tu nivel. River no es los demás equipos, es el equipo con más jerarquía del fútbol argentino dentro de algunas cosas que he remarcado del plantel. Pero digo, no va, o sea, no te podés hacer eso. Porque vos sabés que River tiene buenos patiadores de lejos. Y te lo podés poner, como te la puse ahí Pochettino. Está bien que igual los tres primeros goles tienen responsabilidad del arquero, ahora no me acuerdo el nombre, cómo carajo era. Pero bueno, Ayala era el nombre. Tiene responsabilidad porque en el primer gol, primero, vos tenés un tipo en cada palo y una pelota atajable, más allá de que el remate es bueno de Pochettino. La tenés que agarrar. Por cierto, gran partido del exjugador de Talleres y de Boca. Gran partido del exfutbolista de la T. Excelente estuvo, porque no solo que hace el gol, sino que controla muy bien el partido. Es un futbolista realmente de calidad. Tiene la desgracia de que se lesionó y ahora parece que salió por molestia. Porque es un tipo que si arranca bien en este River, puede, no sé si ganarse la titularidad, porque hay que ver, porque en River hay mucha competencia. Pero sí ser un jugador de muchos minutos y protagonista en este equipo de Gallardo, porque calidad le sobra. Y demuestra que se puede llegar a acoplar en este equipo. Y ya partía 1-0, ya no hay más partido, porque Sarmiento era así, pelotas largas, recupera y sale rápido, incluso cortando el juego con falta. Y una vez que River se pone 1-0, ya Sarmiento como cae ahí bajo el brazo, los brazos. Y aparte, Sarmiento saca del medio y River consigue recuperar la pelota y mete el segundo. Álvarez mete el gol al palo del arquero, dicho sea de paso. Álvarez vuelve al gol después de 7 partidos y además mete un hack trick, el jugador que va a jugar en el Manchester City. Y por algo yo remarcaba tanto a Julián Álvarez en partidos anteriores, porque se supone que vos sos el mejor delantero del torneo argentino. ¿Estamos de acuerdo? Por algo fue goleador en el torneo pasado, además con muchas asistencias. Entonces, si ya te llaman a la selección argentina, vas, le metes un gol a Ecuador, estás para ir al Mundial de este año, 2022, y vas a jugar en el Manchester City, la vara tiene que ser muy alta. O sea, la exigencia tiene que ser mayor, porque se supone que hay una expectativa muy grande y hay un potencial en este jugador. Entonces, por eso, tuve este tono crítico con Julián Álvarez, no por dudar de su nivel, justamente ante el nivel que tiene, que sea una mayor exigencia. Pero hoy Álvarez volvió al gol. Después, alguno puede decir, no, es que contra Patronato, contra Sarmiento, bueno. Pero hay que hacerlo, o sea, no te hace todo el mundo esos goles. Entonces, es así, si no, voy yo, así como estoy, voy y te meto cuatro goles contra Patronato y tres contra Sarmiento, y no te los voy a hacer. Es así. Y, bueno, mete ese gol, y ya se pone 2-0 River, y ya el partido se termina. Después mete otro Álvarez, que sale muy mal el arquero a cortar el centro. Y, bueno, porque hay chicas, pelota del arquero, salió tarde. Ya la cabeza se te va el partido, mete el gol Álvarez. Entonces, porque además, esto también es obvio, ¿no? O sea, una vez que vos metes un gol, te meten un gol siendo arquero, te meten otro, vos sabés que tuviste, hay responsabilidad en los goles. La cabeza se te va el partido, y más con un equipo que estaba muerto y que nada de la nada. O sea, lo de la Monta de hoy fue paupérrimo, horrible. O sea, porque Sarmiento atacaba mal y defendía horrible, es así. Y una vez que se pone abajo en el resultado, no tuvo reacción. O sea, Gallardo ahí se lo ganó facilito el partido. Facilito en la pizarra. Y encima, los jugadores de River juntaron perfectamente lo que quería hacer Gallardo y demostraron ser siete goles, estar siete goles por arriba de este Sarmiento, ¿no? Que sí, estuvo cerca y está cerca de la zona de clasificación. Pero también, como digo siempre, esto te habla del nivel del torneo local. Porque si Sarmiento de Damonte está ahí para clasificar y estar en el flojito nivel. O sea, Argentino Juniors, yo por algo lo destaque, no es el mismo que hace un año. Y después, Neon sí mejoraba con Sanguinetti, pero es que después del resto, o sea, Defensa y Justicia tendría que estar más arriba. Aunque también le está pesando jugar Sudamericana, al igual que otros equipos. Pero es que Sarmiento no tiene nivel para estar ahí arriba. Es así. Y si alguno lo ve y se enoja, lo lamento, pero es la realidad. Y mete el tercer gol, el River, doblete de Álvarez. Y ya, bueno, el segundo tiempo, ¿qué quiere que te diga? O sea, fue River contra sí mismo, un entrenamiento. Pues Sarmiento no hizo nada, nada de nada. Entró Licha López y te das cuenta porque es Licha López. Porque si era otro jugador, ni lo mencionaba. O sea, entra y poco puede hacer porque ¿qué hizo Sarmiento? Mete gol otro Julián Álvarez. Mete gol Barco. Mete gol Simón. También mete uno Enzo Fernández, una vez más en este 2022, con pase de Julián Álvarez. Enzo Fernández que está en modo Masterclass en este año, jugando excelente sin dudas. Y bueno, River sí, hizo los cambios. Entró González Pineda, entró Zuculín. Dijeron, bueno, bueno, entra todo total. Lleva 5 a 0 y Sarmiento la nada misma. River encima ya clasifica la siguiente fase. Y ojo que tiene una mínima chance de ser primero porque River con este resultado saca mejor diferencia de gol que Racing. Y en caso de que Racing llegue a perder la próxima fecha y River la gane, quedaría primero el grupo. Así que guarda con eso. Racing no tiene el primer puesto asegurado. Es difícil que se vayan a dar las dos cosas. Pero bueno, no hay que descartar. Y River ya clasificado y Sarmiento todavía tiene chance. Pero se le complica la diferencia de gol. Porque está Ginasia en el medio. Que encima Ginasia se le ocurre de la nada meter 6 goles contra el Patronato. Pero hay que hacerlo los 6 goles. Mete 6 y saca una buena diferencia de gol ante un Sarmiento que justo coincide que le meten 7. O sea, el fin de semana perfecto para el Lobo. Y ese más está Argentinos Juniors en el medio con los mismos puntos. Ahí va a estar picante la definición del grupo. Bien picante. Pero bueno, veremos qué pasa. Un River que, como digo, jugando tranquilo, gana muy fácil el partido. Una exhibición, sí. Al igual, si me preguntan el mejor partido de River en el año, sigo pensando que es el que jugó de local ante Fortaleza. Este fue muy bueno. Pero el rival dio demasiadas, pero demasiadas ayudas. Es decir, si River tiene en su parte el mérito de hacer el partido que tiene que hacer. Pero es que el rival que quiere que te diga es el Binacional Verde, como dije antes. O sea, River, como estuvo hoy, se juega contra Barraca Central o contra Central Córdoba de Santiago del Estero. ¿Vos te crees que no lo metes 7? Así que, esta es mi opinión del Sarmiento 0-River 7. Si querés opinar, si querés comentar este partido de qué te pareció, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Trelles. ¡Suscríbete al canal!